El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, anunció este lunes 3 de julio que en los municipios de Solidaridad, Tulum y Benito Juárez se tuvo el registro más alto en los precios de gasolinas de México. Fue durante la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde el funcionario informó sobre el costo del barril de petróleo en México, teniendo un valor de 63.96 dólares. Por su parte, el titular de la Profeco indicó que Solidaridad destaca con los precios más caros en cuanto a la gasolina regular. En este municipio, la empresa La Gas la distribuye a cada cliente con un precio de 23.92 pesos en promedio, generándole de esta forma 3.44 pesos de ganancia. Para el caso del municipio de Tulum, Gulf sobresale con los precios más elevados en cuanto a la gasolina premium, ofreciéndola un precio de 25.16 pesos por litro, teniendo una ganancia de 1.69 pesos. Finalmente, el municipio de Benito Juárez. La empresa Pemex destaca con los precios más altos en la gasolina tipo diésel, vendiendo el litro por 25.13 pesos y generando una ganancia de 1.43 pesos. Con imágenes de Aldo Gómez para Notivision, Enid Hernández.